¡Osman Yáñez! No me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar Y me volveré un idiota Y dime que no Y dame ese sí como un cuentacotas Dime que no Pensando en un sí, déjame lo otro a mí Y si se me pone fácil El amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no Y deja la puerta abierta Dime que no Me tendrás pensando todo el día en ti Ganeando la estrategia para un sí Dime que no Lánzame un sí camuflajeado Lávame una duda Me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duró tan poco Y no lo niego, me divertí Pero la soledad me ha vuelto loco Porque el amor nunca ha pasado por aquí Dime que no Dime que no Dime que no No me ha vuelto loco ¡Oh! 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 Es difícil verte en esta complicada situación de hoy sos uno de los participantes que jamás ha fallado o sea, no le pela tema que se te pone lo sacas a flote sin embargo la gente que te está viendo aquí seguramente sorprendida tiene una oportunidad clarísima para no volver a permitir esto viejo no recuerdo jamás que te hayamos dado una mala devolución entonces eso ya tiene que ver por el tema de votos y es una oportunidad para volver a levantar al pueblo de Santana de Yacuma a todo Bolivia y a los seguidores que tenés alrededor del mundo con seguridad más allá de algún detalle que hubo en alguna nota en esta canción sos un cantante fenomenal fenomenal de verdad de verdad Osma felicidades Osman mira yo nunca te he criticado tus presentaciones incluso ya no sé qué más decirte para halagar la voz que tenés y tu interpretación y todo pero ¿sabes qué observé? de ver esa audición es que has mejorado tanto o sea sos otro cantante y mientras hay algunos que dicen algunas que dicen que tengo hijos y que no puedo estar aquí ensayando hay otros que se suben a un bus por problemas amorosos y ya sea lo que sea vos en un zoológico trabajás tenés hijos tenés proyectos tenés falta que estés embarazado nada más pero sos un capo y te mereces no mereces estar acá mereces pasar y por favor no volvás a eliminación nunca más me encantaría viejo para mí eres sumamente particular no solamente tu voz porque tu voz tiene una tesitura re diferente a lo que tenemos ya en competencia sino que representas a alguien que realmente puede luchar por sus sueños como dice Cris no importa qué obstáculos no importa qué edad no importa realmente nada porque estás forjando tu estadía aquí en Factor X y lo has hecho hasta ahora espectacular me ha gustado mucho esta presentación pero debo serte bien honesta he escuchado mejores de ti creo que es la situación la que te ha conmovido un poco y no ha sido del todo increíble como suelo escuchar de ti pero no importa eso yo realmente aprecio mucho el artista increíble que estás llegando a ser Osman felicidades muchas gracias Osman ¿sabes qué? uno tiene que dar gracias hasta de las situaciones más complicadas Dios sabe por qué nos ha puesto acá y ¿sabes qué? te digo una cosa nos ha puesto para que la gente recuerde por qué tiene que apoyarte para que la gente entienda de que sin su apoyo vos no vas a poder llegar a la final te aseguro de acá unas tres semanitas cuatro semanitas cuando este programa está acabando y nosotros estemos aquí en la final nos vamos a acordar la gente se va a acordar de por qué te votó y te dio la oportunidad nuevamente sos un crack hermano sos un crack gracias 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 gracias